Están acá a nuestro lado, vemos a la licenciada Micaela Sánchez, con ella me va a corregir si no la presente bien con el título. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo para los primeros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, llegando a Tucumán, con esta situación de la posibilidad de la digitalización de todo lo que es registro civil. Bueno, en realidad es que venimos trabajando con la provincia de Tucumán en varios niveles de digitalización. Lo que vamos a presentar ahora tiene que ver efectivamente con un inicio de digitalización de registros civiles. Esto implica no solamente revisar todas las actas de defunciones, nacimientos y partidas matrimoniales, y digitalizarlas, incorporarlas para que estén disponibles y mucho más cercanas a la ciudadanía, sino que además implica iniciar las tramitaciones digitales en dos registros civiles de la provincia, para luego incrementarlos en la totalidad. ¿Esto significa que, a ver, tanto el nacimiento como la defunción directamente, se va directamente a la digitalización? Se tramitan digitalmente sin necesidad de presencialidad, Entonces, esto implica no solamente disponibilizar los trámites en forma más rápida, sino además que sean trámites trazables, que estén accesibles para la ciudadanía en todo momento, que se pueda, digamos, compilar, establecer y ordenar toda la documentación. Obviamente que se reduzcan los espacios de guardado de archivo, que esté todo disponible, que esté todo fácilmente identificable. Entonces, es un proceso mucho más ágil, más transparente y de mayor cercanía con la ciudadanía. Eso respecto a los registros civiles, pero también venimos trabajando en el marco de la provincia, en la digitalización del gobierno de Tucumán, que tiene que ver también con cómo se administra el interior de la gobernación y en ese sentido también es muy importante porque implica trazabilidad de expedientes, de documentación oficial, mayor celeridad, mayor transparencia, que todos los funcionarios puedan tomar decisiones basadas en tableros de control, de gestión y en eso también venimos trabajando fuertemente. De qué hablar de digitalizar significa chau papel, chau burocracia, en cierta forma, hacer tranquilos trámites desde casa. Implica tener mayor accesibilidad, implica no depender de un redonde archivo en papel que pueda estar o no disponible, implica poder encontrar rápidamente los documentos, implica poder saber dónde están los expedientes, en qué instancia están, cuál es la documentación que falta, por qué se traba, por qué no se traba, cómo se promueve algo mucho más ágil, implica además ahorro de dinero, implica dejar de comprar papel, implica también una sostenibilidad ambiental basada en la digitalización y no en el papel, con lo cual tiene muchísimos beneficios con un fuerte compromiso obviamente del gobierno de Tucumán para llevarlo adelante. Hablamos de cambiar todo el sistema, puedo hacer desde partida de nacimiento hasta mi pasaporte, todo de manera digital, salvo la foto. En el registro civil, implica cambiar los modos de trabajo, no solamente cambiar un sistema, es cambiar la cultura de trabajo, es cambiar la vinculación con la ciudadanía, es brindarle a la ciudadanía herramientas que son más adecuadas y que están más equilibradas respecto a una situación global y respecto a una situación donde además hemos atravesado una pandemia que nos ha puesto de manifiesto que necesitamos este tipo de soluciones, que necesitamos mayor cercanía y que necesitamos mayor agilidad también. Ahora, ¿la provincia de Tucumán es la de mayor densidad poblacional fuera de cabo? ¿Esto tiene algo que ver? ¿Es una prueba piloto? ¿Puede llevar más tiempo que otra? No, la realidad es que no es una prueba piloto. Ya con la provincia de Tucumán hay 10 provincias que ya iniciaron y han completado o están en proceso de completar la digitalización de sus registros civiles. Esto implica en una provincia con esta densidad poblacional brindar soluciones efectivas para toda la ciudadanía e equilibrar y generar condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, para que todos y todas efectivamente puedan llevar adelante sus trámites de forma más ágil y de forma más rápida y dando al Estado también una solución más cercana a la ciudadanía en general. Vamos a hablar también con la Ministra de Gobierno, con la doctora Carolina Vargas Inácea, entonces, quien está aquí al lado. Estamos compartiendo con los colegas de la Gaceta. ¿Le pregunto a la Ministra o le pregunto a vos? A ver. Ministra Vargas Inácea, ¿cómo le vas? Buen día. Bueno, para nosotros recibir hoy a la licenciada Micaela Sánchez Malcom y a todo su equipo es algo fundamental porque el área que conduce Micaela es un aliado estratégico en esta etapa de la provincia. Posterior a la pandemia, no solamente, ustedes saben, estamos en mora con muchísimos documentos que tenemos que entregar, que con el camión fábrica del RENAPER pudimos agilizar en mucho, pero todo tiene que ver con todo y con el trabajo que se viene realizando. Aún en la pandemia con el área que conduce Micaela, nosotros hemos podido avanzar mucho, pero imagínense que hoy con Juan Manzur como jefe de Gabinete de Ministros que tiene una relación directa con el área de Micaela, nosotros hemos podido agilizar y potenciar los trámites que ya veníamos realizando y esta es una oportunidad tremenda para la provincia de poder no solamente hacer un acta, tal vez desde casa, un pedido, sino poder digitalizar la provincia implica que, por ejemplo, el Estado le deje de pedir al ciudadano trámites, que es una información con la que ya cuenta el Estado, a ver, por ponerlo prácticamente, si uno va a una escuela y esa escuela le pide un acta de nacimiento, ¿para qué se la va a pedir la escuela? Si la escuela, cuando es pública, forma parte del Estado y esa base de datos, si la tuviéramos digitalizada, directamente los establecimientos escolares accederían y el ciudadano evitaría pérdidas de tiempo, tener que ir al registro, hacer una copia de ese papel, legalizar los sellos, ir a buscarla. Lo que estamos tratando de hacer, como lo dijo Micaela, es un Estado mucho más cercano a la gente, que le sirva para optimizar su tiempo, porque hoy el tiempo de todos nosotros vale oro y en eso estamos trabajando. La obra del nuevo registro civil, no me contento de eso, ¿se puede hacer ahora? ¿Será lo de la legislatura? No, 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 lo que estamos proyectando nosotros es un edificio que va a estar ubicado en el inmueble perteneciente al gobierno provincial, que es el viejo registro civil. Recuerdan que en este momento estamos realizando una obra de saneamiento. En la calle 24. En la calle 24 de septiembre, donde tenemos que conservar la fachada que es antigua y con el doctor Juan Manzur ya habíamos ido previamente a Nación a requerir los fondos para poder hacer ese edificio. Y lo que nos interesa en el aspecto de la digitalización es que allí mismo querríamos alojar el data center de la provincia, que estamos trabajando también con Micaela, para que a futuro nosotros podamos tener un data center que pueda albergar todos los datos que nosotros vamos a ir teniendo que poner ahí a medida que vayamos digitalizando más. Puede ser un palo en la rueda, ¿no? Pero la cuestión de conectividad, sobre todo teniendo en cuenta un país con casi un 50% de pobres, de arquitectos pobres, ¿cómo se baraja esa solución a ese gran problema que tienen los arquitectos hoy? El Estado tiene diferentes dispositivos respecto a la conectividad y viene trabajando fuertemente desde el inicio de la cuestión y sobre todo en un contexto donde se incrementó la necesidad de conectividad en un marco de pandemia. En ese sentido, hay dos, tres líneas de trabajo, de inversión que se vienen llevando adelante. La inversión en infraestructura más grande, en infraestructura troncada, central, se hace a través de la Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Innovación y de ARSAT, donde se robustece la red de fibra óptica, donde se robustece nuestro plan satelital, donde se está construyendo un satélite de fibra, digamos, de alta velocidad para dar conectividad en zonas de difícil acceso. Todo eso está en marcha, todo eso está en proceso y todo eso incrementa la capacidad y la calidad de la conectividad en Argentina. Pero complementariamente con esto, existen aportes no reembolsables que hace el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ENACOM, que son aportes que se le dan a las provincias, a los municipios, a los proveedores de servicios de Internet, a cooperativas para atendidos de última milla. Eso también se hace a través del Fondo de Servicio Universal y eso promueve y está en plena vigencia y se están asignando ANRs constantemente para promover la conectividad. Complementariamente con eso, se viene trabajando con las compañías de telecomunicaciones para poder promover el acceso, digamos, universal, con, digamos, tarifas planas e iniciales para garantizar la conectividad. Se viene trabajando en contenidos gratuitos que no generan, digamos, gastos de datos y que están, digamos, a la lógica de rating cero, contenidos educativos vinculados a la salud. También se viene trabajando en esa línea. Complementariamente con eso, y incluso la actitud de comandes. Parte de la conferencia de prensa, de la Secretaría de Innovación y de la propia Ministra de Gobierno. El tema de la digitalización, esperemos que en algún momento se achiquen las asimetrías que hay entre los chicos conectados y no conectados porque lamentablemente durante la...